Bueno pues, me han comentado que estoy nominado al premio al mejor profesor, muchas gracias, yo no me lo esperaba y menos aún después del talculo del ángulo de un giro con desdizamiento, pero bueno, está claro que habéis hecho presión de alguna manera a mis alumnos de este año, no sé si algunos del año pasado también, y bueno, no sé, nada más, las que me honra bastante, me han comentado, según tengo entendido, que me enfrento con dos miulas, así que es posible que no me lo deis, pero bueno, con la nominación yo estoy ya muy contento, así que muchas gracias a los que me votaron y muchas gracias a los que no me vetaron. Buenas, nada, quería daros simplemente las gracias por esta nominación, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión y para mí ya es un premio, el hecho de haber sido nominado es un premio, y además me estimula, me motiva para seguir trabajando un poco en la misma línea, así que muchas gracias. A ver Pedro, Juan, venid un momento, venga, que tenemos un hueco ahora, vamos, que os voy a explicar lo de matemáticas. Hola a todos, mi nombre es Rafael Rodríguez Boix, el motivo por el que os estoy hablando es porque un compañero que he sido nominado al premio al mejor profesor de la Facultad de Física del curso 2020-2021. Me gustaría comentaros que ya en otras ocasiones, en otros cursos, se me había nominado y siempre me hace muy feliz esta nominación, pero que me hayáis nominado a mejor profesor este curso para mí es algo muy especial, muy especial porque para mí y para todos mis compañeros, profesores de la Facultad de Física, ha sido un curso muy duro. Yo he intentado hacerlo este año lo mejor que he podido. He hecho un verdadero esfuerzo por grabar mis clases y por atender las dudas en tutorías colectivas. Creo que he sido el único de la Facultad que he seguido este sistema, me lo ha recomendado un buen amigo mío, pero esto que me habéis hecho de nominarme a mejor profesor me demuestra que el sistema ha funcionado y que los malos tragos y los esfuerzos que he realizado para proporcionaros las clases mediante el método que os digo, al final han merecido la pena. Os estoy muy agradecido por vuestra realimentación a mi trabajo, por haberme insuflado ánimos a seguir trabajando en la misma línea. Os estoy tremendamente agradecido, sinceramente. Insisto que ha sido un año muy duro, un borde al saludo para todos y muchas gracias.